Bueno, a partir del 1 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública asignó a 21 nuevos maestros para cubrir grupos aquí en Nuevo Laredo, en los niveles de educación preescolar, de educación primaria. Esto obedece a los cambios que se generaron a través de la solitud que llevaron a cabo maestros de aquí en Nuevo Laredo para otros municipios, o también, en otros casos, por las jubilaciones también que se solicitaron. Son 21 nuevos maestros. No obstante, como quiera, se vienen generando más vacantes, se vienen generando necesidades en los grupos, puesto que en este tiempo han fallecido algunos compañeros maestros, maestras, y hay que cubrir esos grupos. Sobre todo, también se cubren grupos, falta cubrir grupos en educación secundaria, en las escuelas nuevas secundarias que se han abierto. Siempre hemos tenido el apoyo del gobierno municipal, del contador Enrique Rivas, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que preside el iniciado Miguel Jauregui. Hemos tenido todas las atenciones y gracias al apoyo municipal los grupos están cubiertos. Gracias. 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 Amen.